Quiero una chica, quiero una guial, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica nace de la necesidad de todo hombre, a veces estamos muy solos y necesitamos a aquella chica que nos acompañe para todo Muchos se confunden que es guial, que es guial, bueno guial es una jerga panameña puertorriqueña, es chica, entonces mucha gente se pregunta por eso Si ella nace con la necesidad de un hombre necesitando a esa chica ideal, especial, buscándola como sea Quiero una chica, quiero una guial, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar Baby, ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que sea bien divina Yo sé que para encontrarla será ya muy difícil, hay muchos, 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 pero como decidirme Bueno en ese momento no había una canción así como para dedicar de esa manera Iniciamos de género urbano sin pensar que esa canción iba a ser tremendo hit Y todavía pues la escuchamos al sol de hoy en discoteca, en radio, todavía se escucha Hay mucha gente que nos dice que se ha casado con medio de esa canción Y eso pues nos causa gran admiración ya que realmente no pensamos que esa canción hasta el sol de hoy Como te repito, todavía se escucha y para nosotros es un halago, un halago inmensa Cuando cantamos que una chica siempre comenzamos el show con ella Y la canción es una cosa de loco, eso la gente la canta con una inspiración tremenda Y ni para decir las otras canciones, pero esa canción fue la que nos abrió las puertas Y la que sigue abriendo nuestro show y va a seguir, yo creo que por mucho tiempo abriendo los shows de la Tintén Inicialmente esa canción la compusimos, o sea la arreglamos con una guitarra que estaba casi al borde de quebrarse, ¿cierto? Sí, era algo raro porque la guitarra uno la afinaba, se duraba 5 minutos afinando la canción Y tenías que tocarla rápido porque al minuto se desafinaba, ya se desentonaba Aunque es algo raro, ella tiene una cuerda desentonada en la canción Muchos músicos dicen, pero que tono es ese, no es un sí Pero es que sí es este, sí, pero este es un sí de la Tintrín Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos, que se presente con Javidea para ver si con ella me quedo La necesito Baby Quiero una chica, quiero una guía, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar Cuidado que el viejo loco está por ahí Nosotros anteriormente estábamos en un grupo de 5 personas, la cantábamos ahí en otro ritmo, era como raga Era como, quiero una chica, quiero una guía, quiero una mujer que sea muy especial Algo así, ragamorpi Pero cuando Dani me busca a mí, que fue allá a la casa, que yo no quería saber nada de música ni nada Dice, oye manes ven acá, vamos a hacer música Pero que vamos a hacer, no, vamos a hacer música Tengo un círculo armónico aquí, entonces comenzamos Quiero una chica, quiero una guía Te queda chévere Entonces Dani improvisó, ando yo buscando una chica tranquila que tenga Y ahí iban saliendo las ideas, iban saliendo Mucha gente no distingue en partes de la canción Muchas partes me estoy riendo O sea, no se dan cuenta Muchas partes me estoy riendo Estoy haciendo gestos porque fue algo improvisado Entonces, no, vamos a repetir ese pedazo No, así quedó Y fue así que fue un hit Intentamos hacerla nuevamente Pero no quedó igual a esta Saúl Caribeño Que como lo hicimos la primera vez Estuvo ahí en ese primer tema ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.